Muy buenas, seáis bienvenidos al 35º After Work entre profesionales de la Latina Valley, especializado en comercio electrónico, y hoy tenemos una gran audiencia. De hecho, por el contador del evento podéis ver que estamos un buen montón de asistentes. Y comentaros que durante las próximas dos horas, que de hecho tenéis un relojito arriba a la izquierda, durante las dos próximas horas vamos a estar haciendo networking, conversando en cada una de las 15 mesas temáticas que hemos preparado, teniendo reuniones más privadas en la segunda planta, que ahí tenéis ese floor 2, que en la parte izquierda os podéis cambiar de planta simplemente pulsando en la planta 2. En la parte derecha arriba tenéis para conectar vuestros perfiles sociales y para poner información sobre vuestro perfil, recomendar que con el login no os pongáis solo nombre de pila porque sería complicado poder reconoceros, y desearos que sea un After Work con conversaciones muy interesantes y productivas. Y siempre mantener respeto por los demás porque no es plantear solo venir a vender, sino a conocerse e intercambiar experiencias sobre nuestro conocimiento de comercio electrónico. Vamos a empezar la inauguración de este evento con la presentación de SiteGround, de On Translation y de Fluxtery, pero también patrocinan Doofinder, también patrocina Aquarizmi, Man Sabadell y Deliveria. Así que espero que este After Work sea muy interesante y productivo y que hagáis muy buenos contactos y conversaciones. Muy buenas, muy buenas, Mon. Buenas tardes, ¿cómo estás, Emilio? ¿Cómo va todo? Muy bien, contentísimo porque el apoyo que he recibido para este After Work, el máximo desde que estamos haciendo actividades online desde de marzo. Ya he escuchado, ya he escuchado. La lista de patronos ha aumentado, cosa que me alegra mucho porque tiene mucho sentido, además. No, pues vosotros fuiste SiteGround, el patrocinador principal y más constante que hemos tenido, pero siempre se agradece que estéis acompañados. Sí, 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 desde luego. Entonces, por tu experiencia, porque tú, desde el primero que hicimos en marzo online en la Latina Valley, no te has perdido ni uno. ¿Consejos y recomendaciones que quieras compartir con los asistentes? Bueno, muy sencillo. Al ser online, vais a tener la oportunidad de, si os lo habéis preparado y tenéis una lista de personas con las que hablar, bueno, primero la oportunidad de enviarles un pequeño mensaje por chat. Oye, nos vemos, tal, para poder, oye, dentro de lo que cabe, aprovechando el tiempo que tenemos disponible, para poder conocer a esa persona, darle tus datos, tu dirección de e-mail, o que investiguéis, por ejemplo, el perfil de LinkedIn de cada uno de nosotros. O sea, la diferencia entre el offline y el online, en este caso, es más a favor a la hora de conocer gente, porque creo, personalmente, a lo mejor hay gente que tiene otra idea, pero que tienes, puedes aprovechar más el tiempo y en la misma cantidad de tiempo que tendrías en el offline, conocer a más personas y poder llegar a eso, poner tus reuniones, tus siguientes pasos después y continuar después del evento, claro. Pues sí, porque tener en cuenta, si podéis tener una pequeña hoja de cálculo en otra pestaña, de con quién habéis hablado, anotar qué habéis quedado para poder continuar el contacto más allá del evento de hoy y que podéis establecer colaboraciones y sinergias. Y SiteGround, para quienes no os conozcan, ¿quiénes sois y qué hacéis? Pues para los que no nos conozcan, somos un proveedor de hosting gestionado, especializado en WordPress y WooCommerce, pero generalmente en CMS, Prestashop, Magento, Joomla, Drupal, etc. Somos una multinacional con 2.800.000 clientes más o menos, unos 3.100.000 webs. Y nosotros estamos en España, que es la sección que yo dirijo, desde 2015 con una oficina en Madrid que, bueno, pues tengo dos noticias. Una que lleva vacía desde marzo por la pandemia y otra, por aviso a navegantes, pues nos robaron el otro día los equipos que teníamos allí. Uy, lo siento muchísimo. Pues nos dieron un palo de narices. O sea, que aquellos que tengáis la oficina en este momento sola, por favor, reforzad las medidas de seguridad, porque no veáis lo mal que sienta. Parece que te roban a ti personalmente. O sea, es una cosa horrible. No destrozaron nada, pero se llevaron, pues, entre portátiles y Macminis, no sé, 20, 20 algo. Una barbaridad. Duele, duele. Sí, sí. Y más que estáis en pleno centro, o sea, no hay calle más emblemática que la que estáis vosotros. Sí, sí, sí. Plaza de la Independencia con Serrano, ático. O sea, una vista maravillosa, increíble, y el sábado, pues, a las 6 de la tarde. Por eso, por favor, aquellos que estéis teletrabajando, reforzad las medidas de seguridad. Si tenéis una ventanita que da a un patio de luces por el que alguien puede entrar, reforzadla. Si tenéis alarma aún sin contratar, contratadla. Que no os pase como a nosotros, que, bueno, lo cumplirá el seguro y tal, pero sí. Pero sí, pero, no, el sentimiento de pérdida y de haber sido atacado, eso siempre... Pues sí, sonrío por no llorar, por... Ya, lo siento, pues, lo siento mucho. Y, pues, dentro, más allá de tendencias de empieza a haber más robos en oficinas que estén teletrabajando. Tengámoslo en cuenta como tendencia. Lo digo en serio, lo digo en serio. Si tenéis algo en la cabeza, uy, es que falta esto, hacedlo. Ahora, inmediatamente, los que estéis teletrabajando, hacedlo, porque luego os pasan cosas como a nosotros. Pero, bueno. Sí, no, pero más allá de tendencias, está habiendo más robos en oficinas que teletrabajan. Tenéis una posición envidiable con millones de clientes que muchas empresas han tenido que transformar digitalmente a la carrera. Exactamente. ¿Qué cambios de tendencia estáis viendo vosotros entre vuestros clientes? Bueno, mira, como cambios de comportamiento y cambios de tendencia, lo que vimos es que entre... Cuando empezó el confinamiento, hasta prácticamente julio, aumentaron entre un 40 y un 50% de media nuestras ventas. Habiendo días del 200% en comparación con el día del año pasado. Y todo, pues, normalmente por la apertura de nuevos comercios electrónicos. Y también porque había otras empresas que, bueno, que se han empezado a transformar ya digitalmente y por lo menos la web empiezan a tenerla. Vimos, lo notamos también porque nosotros medimos altas con dominio ya registrado, es decir, migraciones que vienen de otros proveedores de hosting. Y altas con dominio nuevo, que es un proyecto nuevo. Y aumentaron muchísimo, muchísimo las contrataciones de hosting con dominio nuevo. Y, bueno, hacía mucho, mucho, mucho tiempo que no ocurría. Lo normal es que nuestras altas sean de gente que está en otro proveedor de hosting y, bueno, tiene alguna necesidad extra o no está del todo contento y sirvían a nosotros. Y cambió la tendencia, no solamente por el número de altas, que fue muy superior y, bueno, lamentablemente es por esta razón. Pero, bueno, y luego las de dominio nuevo, que son muy importantes porque te indican cuántos proyectos nuevos se están creando en este momento. Pues muchísimas gracias, Aguerao, por el apoyo y comentarte que me he quedado sorprendido cuando me he enterado que hoy era el Día Internacional de la Traducción. Ahí va, pues me imagino a quién vas a presentar ahora. Pues sí, sí, ¿no? En cuanto me acepte, Óscar, que le tenemos que hacer una pequeña... ¡Felicidades! ¡Hombre, gracias! ¡Migial, estás de santo! ¡Felicidades, felicidades! Porque no es tu santo, pero muy cerquita. Sí, porque yo de santo, poquito. Pero hoy es San Jerónimo, que para quien no lo sepa, supuestamente es el primer traductor de la historia. Ah, pues bueno. O sea que... Pues mira, pues mira. Te falta la estampita. Te falta la estampita. Muchísimas gracias, Mon. Nos vemos. Hasta ahora. Pues eso, enhorabuena, porque no sabía el dato. Hay una cosita más que aprendo en este live. Pues la mesa de internacionalización que hay en la sala, adivina a nombre de quién está dedicada. Hombre, pues ya me imagino. Ya me imagino. Sí, no porque la internacionalización dentro del e-commerce lo veo algo totalmente fundamental, porque justamente es momento precisamente para expandir fronteras y para quienes nos conozcan, porque obviamente algo se tiene que estar oliendo lo que nos ven de traducción, algo se tiene que imaginar. Pero, ¿quién es Oscar Noguera y qué hacéis en On Translation? Pues mira, yo soy el CEO de On Translation y hoy estoy aquí con Marta, que está por ahí en algunas mesas. Creo que está justamente en la de internacionalización. Y nosotros somos una empresa de Barcelona y damos servicio a todo el mundo y nos dedicamos precisamente a esto. Ayudar a las empresas, sobre todo a todo lo que es la parte digital, e-commerce y web, a hacer negocios en otros países. Básicamente, pues eso, con servicios de traducción, transcreación, etc. ¿Y cómo recomendarías ejecutar tú una adecuada estrategia de internacionalización? Yo creo que no sirve la misma estrategia para todas las empresas y obviamente para todos los e-commerce. Dependiendo del punto de maduración y si conocen o no el país, el mercado, etc., etc., pues habría una estrategia u otra. Hay mucha gente que dice, ah, pues con traducción automática ya me sirve. Bueno, pues depende, ¿no? No, 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 no sirve, no sirve. Yo creo que depende, ¿no? Pues eso, yo creo que como en todo, lo mejor es sentarte, tomar un café, aunque sea virtual, y explicar las cosas y a ver qué estrategia es la que mejor cuadra con el momento de la empresa. Pues espero que tengáis muy buenas conversaciones, sobre todo en la mesa de internacionalización o en tu mesa de on-translation, aquí tanto en la primera como en la segunda planta. Perfecto, gracias, Emilio. Pues muchísimas gracias y os presento a Diego Pampin de FlopTory, que de hecho es tu primera participación como patrono de los Aftergoals a Latino Valley. Bienvenido. Así es, muchas gracias, Emilio. Estamos con un equipo muy interesante de gente de FlopTory también. ¿Qué es lo que ha seguido en FlopTory? Bueno, en FlopTory creemos que cada compañía puede mejorar todos sus KPIs de e-commerce en una forma sencilla con respecto a lo que hay y con cosas simples que pueden cubrir, digamos, nuestras soluciones, todo el espectro del Customer Journey. Entendemos que podemos dar una solución que por sofisticada no tiene por qué ser compleja ni tiene por qué ser cara. Nosotros trabajamos mucho sobre el desafío de lo que llamamos el 1% o el 99%. Generalmente el ratio de conversión estándar promedio está alrededor del 1% para sitios de e-commerce. Y nosotros decimos, si con el 99% que resta, ¿qué es lo que hacemos? Que generalmente muchas empresas no lo aprovechan. Pues nosotros tenemos herramientas como para aprovechar y extraer todo ese 99%, ¿no? Más que nada dando soluciones customizadas, personalizadas para los visitantes, de forma tal de llevarlos a una situación que solamente tengan que responder a sí o no y tomar una decisión. Todo apuntando a mejorar esas métricas, ¿no? Pues, ¿y cómo recomendarías tú a los e-commerce presentes tener una tasa de conversión lo más alta posible? Bueno, pues, mira, referido a eso, estamos lanzando en estos días un nuevo servicio, un nuevo módulo llamado Exchange, que es una plataforma de generación de ingresos adicionales que también ofrece un trabajo muy sofisticado en fidelización y fundamentalmente mejoramos los ratios de conversión hasta cuatro veces con respecto al resto de productos que pueda haber, ¿no? Al fin y al cabo, esto es una plataforma que facilita la colaboración de los distintos sites, compartiendo tráfico, brindando tráfico, siempre no competitivo, de forma tal que solo por un CPA muy razonable, el estándar en general, podemos generar ingresos adicionales sin ningún otro tipo de coste de adquisición con respecto a lo que pueda haber o lo que generalmente se entiende en el mercado, ¿no? Sin sorpresas, pero una implementación muy rápida. ¿Y valores añadidos y diferencias con otros portales de descuentos? Bueno, esto no es solo un portal de descuentos, no es un servicio de descuentos, es una nueva herramienta de adquisición que puede ser manejada y gestionada por el departamento de marketing en forma total, con lo cual eso es una gran ventaja porque ayudamos a que nuestros clientes de marketing no tengan que depender de IT necesariamente. Luego también, por ejemplo, los usuarios tienen acceso completo y gratuito, ¿no? A través de un fee mensual que pueda generar sorpresas o fricción generadas a la marca o al servicio. Y manejamos mucho y muy sofisticadamente la sensación de urgencia y de flexibilidad y de exclusividad, ¿no? Puesto que un cliente solamente puede acceder a un cupón una vez que realiza una compra, en el caso de un e-commerce tradicional o a través de una acción valiosa, en el caso de un proveedor de tráfico. Sé que no has venido solo, con lo cual tienes aquí un equipo. ¿Quiénes son para, porque vais a estar, aparte de la mesa de Fluxtery, vais a estar en más mesas? ¿Quién es? ¿Quién has venido hoy? Pues tenemos a Artur Sekian, que es nuestro director internacional de desarrollo de negocio, digamos, a cargo del mundo. Está también Rocío Moreno, que es una de nuestras consultoras. Y está también Betsaida Pérez, que es otra de nuestras consultoras. Queremos estar presentes, precisamente, estamos a vuestra disposición para cualquier consulta, preguntaros lo que sea, que os vamos a responder encantados con nuestra visión. Pues espero que repitáis en Fluxtery con la Latina Valley y a todos comentaros que tenéis una media hora por delante, antes del próximo live, donde estarán DeLiberea, DoFinder y Quarizmi, estarán presentes en este live. Y desearos que tengáis buenas conversaciones en las mesas, tanto con los patronos que hemos presentado, como con el resto de participantes. Nos vemos por las mesas virtuales. Hasta ahora. Hasta ahora. Buenas, llegamos al Ecuador de Lasterwork. Llevamos una hora de conversaciones, falta una hora y veinte. Y en este segundo live vamos a presentar a Quarizmi, Bank Sabadell y DeLiberea. Espero que hasta este momento estéis teniendo muy buenas conversaciones en las mesas virtuales. Y nos sale, porque acabamos de hacer el conteo, que habéis entrado unos 90 participantes de los 120 que estábamos inscritos. Con lo cual, que justo tenemos que ir un porcentaje que nos faltan. Muy buenas, a ver. Muy buenas, Emilio. ¿Qué tal? ¿Cómo está siendo el Afterword y las conversaciones hasta el momento? Pues acabaré de decir que llevamos una hora y se me ha pasado volado, la verdad. Así que... Una hora dentro de la sala virtual, hora y diez. Hora y diez, pues se me ha pasado volado. Muy bien, muy bien hasta el momento. Pues sí, pues un placer teneros con la mesa de Quarizmi, que este evento es culpa tuya, en realidad. Ah, sí. Sí, no porque fue la... Me culpa para bien, espero. Para bien, para bien. Fue para bien porque fue la negociación con vosotros el que dio el pistoletazo de salida para convocar y ponerle fecha a este Afterword. Pues me alegro y espero que por mi culpa se hagan aquí muchas relaciones fructíferas. Pues para quien nos conozca, ¿qué haces desde Quarizmi? Bueno, Quarizmi es una tech, ¿vale? Que lo que hace básicamente es una pequeña parte de lo que es el marketing digital. Hacemos campañas en Google Ads, básicamente, muy centradas en Long Tail y a través de la inteligencia artificial. O sea, automatizamos todo el proceso. Cuando decimos automatizamos es totalmente automatizado. Para generar esas campañas, generamos campañas nuevas, no optimizamos. ¿Te acuerdas cuando te pedí que cambiaras, por favor, de nombre la mesa porque habías puesto optimización de Google Ads? Digo, pues precisamente eso no es lo que hacemos. Hacemos campañas nuevas, las creamos desde cero y vamos en paralelo, somos totalmente compatibles porque vamos en paralelo con lo que el cliente ya tenga. Muchas veces nos dicen, pues mira, trabajamos con una agencia de marketing digital y estamos muy contentos o hacemos el trabajo in-house y decimos, pues estupendo, maravilloso y cuanto mejor os vaya, mejor. Porque nosotros lo que venimos a traer es un tráfico adicional, ¿vale? Es ese tráfico Long Tail que normalmente la gente no trabaja por su dificultad de trabajarlo, que nosotros tenemos la capacidad de automatizarlo y que viene a traer más o menos de media un 20% de tráfico adicional, de conversiones, de leads, de lo que el cliente busque, ¿no? Un 20% aproximado de la tarta, del pastel, pues que no tienes y que te estás perdiendo por no hacer ese tipo de estrategias. Y hay quien nos pueda confundir con lo que hace una agencia de marketing digital, pero soy mucho más. ¿En qué sentido? Claro, o sea, somos mucho más y somos mucho menos. Digamos que una agencia de marketing digital abarca un espectro mucho más amplio de lo que nosotros hacemos, ¿no? No queremos, hay muchas más cosas dentro de este mundillo que hacer y no queremos abarcarlas todas porque nos hemos centrado en hacer algo que realmente hacemos muy bien, ¿no? Entonces, no somos una empresa de marketing digital porque, de hecho, podemos ir de la mano. Nosotros trabajamos tanto con clientes finales como con agencias, o sea, como el B2B, como el B2C, da igual. Y podemos ofrecer nuestros servicios a esas agencias y no entramos en conflicto con ellas porque vamos de la mano, ¿no? Vamos en paralelo, vamos trayendo ese tráfico adicional que comentaba antes, que la gente se está perdiendo y que nosotros podemos aportar. Y además es muy, muy fácil trabajar con nosotros porque realmente no somos nada invasivos, no somos nada intrusivos. Lo que hacemos es generar las campañas nuevas que nosotros creemos en la cuenta del cliente o en la cuenta de la agencia, en el caso de que la agencia lo requiera así. Y de esa manera somos totalmente transparentes, ¿no? Es el cliente el que tiene el control absoluto de las campañas y ve en todo momento qué es lo que nosotros estamos haciendo, ¿no? La generación de las campañas, la generación de los anuncios, las pujas, etcétera. Todos somos, en vez de ser una caja negra sin nombrar a nadie, somos un escaparate abierto, ¿no? En el que podamos mostrarlo todo. Pues espero que el After Work, después de esta presentación, os traiga mucha gente a la mesa y que hagáis muy buenas colaboraciones y sinergias en este evento. Pues muchísimas gracias y eso es lo que esperamos, a eso hemos venido. Bueno, pues hasta ahora, Javier. Gracias, Emilia. Buenas, Nuria. Muy buenas, Emilio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues un placer volver a vernos en online, que con esto de la pandemia no hay forma de vernos en persona. No hay manera, ¿eh? No hay manera. Antes era más fácil. Sí, no, porque al fin y al cabo, eventos presenciales de e-commerce, no es que hubiera pocos y podíamos vernos y saludar. Y nos encontrábamos fácil, pero ahora nos lo pone más complicado. Espero que podamos volver al presencial pronto. Espero que sí, espero que sí. Quería preguntarte la parte de TPV e-commerce de Iván Sabadell, quien no la conoce, pero para que pille de nuevas en el negocio, ¿quién eres y qué hacéis? Pues yo soy Nuria Torbisco y soy directora de negocio de e-commerce de Iván Sabadell. Soy solo una pequeña representación de todo el equipo porque somos más de 12 en toda España y lo que hacemos es dar, acompañar, dar soporte y asesorar a nuestras empresas y negocios. Debemos adaptarse a esta nueva situación, ¿vale? Buscando la mejor manera de reinventarse, acompañándolos, siempre desde el enfoco del e-commerce y de pasarelas de pago. Para quien no lo conozca, contamos con la ayuda de e-commerce, que es nuestro proveedor de servicios de pago con tecnología avanzada que nos permite llegar a soluciones tecnológicas muchísimo más allá de lo que teníamos hasta ahora. Entonces, ahora ha sido una época muy dura, pero muy contentos porque al final lo que estamos es ayudando a empresas a reinventarse, a buscar un camino, la mejor solución, el mejor servicio. Pues como proveedores de TPV e-commerce, tenéis una tarea muy interesante para saber qué va bien y qué va mal. ¿Qué nichos están yendo un poquitín más complicados y qué nichos van mejor en esta nueva normalidad? Pues, por empezar por lo positivo, hemos tenido unos sectores que se han visto, no sé si beneficiados o reforzados, pero que sí que se han adaptado más rápido. Por ejemplo, tenemos todas las cadenas de alimentación y restauración que, como supongo que ya por experiencia propia y a nivel de usuario, se han reinventado, se han adaptado. Incluso los pequeños restaurantes e incluso panaderías, lo que hacen es servicios a domicilio, delivery, este sector casi casi yo. Pero después nos encontramos con sectores como el de animales y mascotas, claro, al estar confinados también se han reinventado, se han adaptado súper bien a la situación. Decoración y hogar, que he visto, hace un rato he tenido la oportunidad de hablar con Lucía de Conforama, que ya supongo que no habrá vivido igual que yo uno de los sectores, pues que al dar a la situación, pues ha tenido, ha cobrado importancia. El deporte, como ya hemos visto durante toda la pandemia hasta el final, como teníamos que hacer algo, el tema del deporte también se ha visto impactado. Electrodomésticos e informática, salud y belleza. Y los servicios en general, hemos estado trabajando mucho con asesorías, gestorías e incluso consultas médicas, tanto de servicio de odontología, dermatología, porque se han ido reinventando y lo que hemos hecho hace es buscar la mejor forma de pago a distancia para que pudiesen reinventarse y ofrecer el mismo servicio exactamente de la misma calidad, pero adaptándonos a la situación actual. Pues la de especialistas médicos que me he encontrado yo haciendo, empezando a ser, por primera vez en su vida, videoconferencias. ¿Qué te parece? Y por cierto, para charlar contigo en el After Work, ¿en qué mesa o mesas te podemos ver más fácilmente? Mira, ahora estaba en la de medios de pago, pero me interesaba ahora también dar un vistazo a la del turismo, porque es uno de los sectores que más impacto negativo ha tenido. Son casi los que más han visto afectados. Con lo que yo pensaba, entre medios de pago y turismo, para que me cuenten a ver cómo están y cómo lo llevan, entre las dos mesas voy a estar. Vale, que es justo la de medios de pago, adivina por quién posiblemente la quiere. Ay, 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 ay. Posiblemente, posiblemente. Posiblemente. ¿Qué tal, Guillermo? Posiblemente. Pues nos vemos en las mesas. Muy bien, muchas gracias, Emilio. Gracias, Noria. Saludos. Saludos. Buenas, Guillermo. ¿Qué tal, Emilio? ¿Cómo estamos? Buenas tardes. Contigo cerramos este segundo live llevando la tecnología a la logística y dándole una revolución completa y absoluta. Correcto. Ahí estamos. Para quien no os conozca, ¿quién eres y qué hacéis? Pues, bueno, te explico brevemente. Nosotros, bueno, yo soy Guillermo, Sales Manager de Deliberea. También me acompañan Carlos y Elia, del equipo también de Deliberea. Y nosotros somos una solución tecnológica que ayuda a los e-commerce a optimizar la logística y a aumentar los ratios de conversión. Entonces, bueno, esto al final lo hacemos a través de nuestro software que gestiona la comunicación, digamos, con todos los transportistas de última milla mediante una única integración, que es básicamente uno de los principales beneficios, el hecho de que el e-commerce se conecta a través de Deliberea y accede a un pool de transportistas. Y eso tiene tres ventajas, te diría, principales. La primera sería trabajar, obtener un rápido go to market con un nuevo transportista o nuevos transportistas con tan solo dos clics. La segunda es, pues, al final no dejamos de ser una torre de control desde la cual el e-commerce pueda realizar el seguimiento de los envíos, que es algo bastante importante, gestionar las incidencias con los diferentes transportistas y comunicarse de forma automática con el consumidor para informarle del estado de los pedidos. Y, por último, ofrecer al consumidor, que eso es un poco la parte de lo que hablábamos de la conversión, de los ratios de conversión, ofrecer al consumidor una variedad de opciones en el checkout para que el transporte no sea un motivo de abandono en el carrito, que eso es algo bastante importante. Entiendo que muy positivamente, pero ¿cómo ha afectado esta nueva normalidad y la pandemia de Deliberea? ¿En positivo o negativo, lo que prefieras? Bueno, pues yo creo que hay un poco de los dos. Yo creo que existen aquí las dos caras de la moneda. Han habido sectores muy perjudicados y otros muy beneficiados en cuanto a lo que es la demanda de producto. Como bien apuntaba también la anterior compañera Nuria, pues ha habido sectores que se han visto beneficiados, como comentaba el tema de los deportes o jardinería, electrodomésticos, etc. Pero yo creo que en el inicio de la pandemia la incertidumbre provocó un bloqueo en todos los niveles. Es decir, conforme hemos ido avanzando en la nueva normalidad, pues muchos clientes han priorizado este tipo de iniciativas por tener una afectación al final en el día a día. Y el incremento del número de pedidos, hablando un poco de los más beneficiados, en el comercio electrónico ha sido un catalizador para nosotros, para Deliberea, porque principalmente se ha convertido en una necesidad el hecho de tener varios transportistas activables y en el corto plazo. Y entonces eso al final, ¿para qué? Pues principalmente para canalizar el incremento del volumen que han tenido. Al final se ha producido como una especie de Black Friday y digamos un poco sin tener margen de maniobra y de forma continuada. Y luego también como backup, ¿no? Con el objetivo de alguna manera de garantizar la entrega al consumidor final en el caso de que la falta de capacidad del transportista con el que trabajan habitualmente, pues se haya ocurrido de esta manera. Y al final, bueno, pues muchos de ellos se han apoyado en Deliberea, lo que decía al principio, ¿no? Porque al final facilitamos el acceso a nuevos proveedores de transporte y eso optimiza los recursos de las empresas para, bueno, pues hacerlo más sencillo, gestionar el proceso de preparación, de seguimiento y al final esto se traduce en dar un mejor servicio al cliente final. Muy cerca de tu mesa, de Deliberea, que está justo en el centro abajo, está la mesa de Black Friday y que estamos fuera de tiempo, pero muy rápidamente. Yo entiendo que el Black Friday va a ser un récord total y absoluto, pero ¿tú ves que las cadenas de suministro y logística van a soportar el tirón? Bueno, yo creo que las cadenas de suministro por lo general se suelen reforzar en este aspecto, pero sí que es cierto que no podemos arriesgar nuestra operativa de logística en pocos proveedores de transporte. Yo creo que precisamente aquí lo que necesitan muchos e-commerce es un abanico importante de transportes para tener diferentes opciones, para reducir incidencias, porque realmente es lo que comentábamos también en la mesa de logística. Pues hay algunos que tienen necesidades en el ámbito insular, otros en el ámbito internacional, otros en el ámbito de SEMDEI y otros en el ámbito de península. Con lo cual, por aquí, yo creo que hay muchos transportistas y muchos players que podrían ayudar. Pues muchísimas gracias, Guillermo, y nos vemos en las mesas. Venga, gracias a ti, Emilio. Un saludo. Vale, gracias. Hasta luego. Pues comentaros, aquí cierro el segundo live y el último live dentro de media hora hablaremos con DoFinder, que es una herramienta maravillosa para buscadores. Entonces, hubo un antes y un después de esa herramienta. Y hablando de logística insular, hablaremos el último, pero no el menos interesante, con ILOG, con Javier Vargas, acerca de precisamente de logística insular, que además de un e-commerce presente os va a interesar. Y si hay tiempo, comentaros, haceros el primer aviso que a las 7 menos cuarto no terminamos el evento de networking, sino que nos pasaremos a una sala privada de Zoom para poder hablar en un espacio más informal y más tranquilos. Pues tener buenas media hora de networking. Hasta ahora. Buenas, seáis bienvenidos al último de este After Work. Comentaros, cariño, hemos entrado hasta el momento 99, me falta uno, para llegar al centenar sobre los 120 y algo que habían escrito. Todavía hay tiempo. Hasta las 7 menos cuarto no cerramos la sala. Y comentaros que en el chat, que lo podéis ver, guardaros la dirección porque vamos a tener un post After Work en Zoom. La sala se abrirá de Zoom, se abrirá sobre 6.35, 6.40 y este live va a durar un poco menos de 10 minutos. O sea, vais a tener bastante tiempo para poder uniros al post After Work. Muy buenas, Juan. ¿Qué tal, Emilio? ¿Cómo estás? ¿Cómo va el After Work hasta el momento? Pues fenomenal, muy bien. Súper interesante, como siempre. Aún mejor que el anterior. No, es que no va mal porque en personas juntábamos unos 60 personas aproximadamente. Y ahora me falta justo uno para llegar al centro. Me estoy arañando la cara de que entre alguien que entre. Bueno, le digo yo a uno de mis chicos que entre ahora, no te preocupes. No, pero eso es trampa, eso es trampa. Y luego para explicaroslo luego a los padronos y que me vireis bien, seguramente no me lo tengáis en cuenta. Es asistente extra, no. Bueno, así que muchísimas gracias por patrocinar este encuentro. La última vez que nos vimos fue en un debate privado que organizamos en presencial, cuánto lo echo de menos. Que lo organizamos en Madrid, al lado de las Cortes, y fuimos animados en aquel debate con vosotros. Sí, sí, sí. Estuvo fenomenal. Sí, sí, sí. Muy, muy, muy interesante. Los eventos contigo siempre son súper interesantes. Y tenía entendido que vosotros estaríamos muy centrados en internacionalización. Sí, bueno, tenemos muchísimos clientes en España, pero ahora tenemos gran interés en internacionalizarnos. Bueno, de hecho tenemos en Francia, tenemos en Italia, tenemos en Reino Unido, tenemos en Francia. Y ahora, claro, el gran salto a los Estados Unidos, que es un océano inmenso de posibles clientes, que es la nueva etapa de la empresa. Pero seguimos muy presentes en España. Independientemente de que seáis patronos de corazón, es que tenéis una herramienta maravillosa. Bueno, vale, se puede entender que sois patronos y que os quiero mucho, se puede entender. Pero, más allá de eso, el feedback que hay entre los e-commerce, cuando se hablan privado y hablan de vosotros, siempre es muy, muy positivo. Pero para quienes no conozcan, ¿qué hacéis? Pues mira, te cuento. De hecho, la historia es interesante porque yo cuando decidí unirme a la empresa, y me contaba Iván, que es el CEO y fundador, y Enrique, el CEO, me contaban la idea, lo que hacemos, que es el buscador de productos para los e-commerce. Y yo decía, pero bueno, eso debe estar todo inventado, ¿no? Tú tecleas allí viñal corta. Pues sale ya el viñal corta con el precio y ya está, ¿no? ¿Qué más hay que hacer? Y claro, luego cuando me fueron explicando todas las cosas que puedes hacer adicionalmente, no solo para el usuario, que inmediatamente vea los productos que tienes y además que los resultados sean relevantes, que lo veas bien, que si estás en el móvil con el dedo alcances al filtro, porque si no llegas, pues es absurdo. Pues todo eso es un mundo y otra parte que yo ni siquiera imaginaba, que es todo lo que puedes hacer como e-commerce manager para modular ligeramente todas esas respuestas, porque a lo mejor tienes una marca propia que te interesa promocionar un poquito más que tu marca, que otras marcas de terceros. O a lo mejor no vendes, no sé, a lo mejor no vendes pantalones levis, pero tienes pantalones de otra marca y si alguien busca pantalones levis, pues a lo mejor te interesa sugerir que tienes otras marcas y además explicarlo. O sea, hay todo un mundo, no solo para el usuario, sino también para el e-commerce manager, que yo quedé sorprendidísimo cuando me lo contaban. Y fíjate que lo gracioso es que en las conversaciones con posibles clientes, mucho, cuando no nos conocen, el 90% de ellos te diría que no tienen ni idea de que se puede hacer mucho mejor. Es muy curioso. Y es que, a ver, la empresa para mí más importante que ha cambiado la faz de internet ha sido Google con las búsquedas y de hecho me resulta extraño que no haya intentado haceros la competencia, esperemos que no lo hagan. Pero, claro, la cuestión es, de cara a un comercio que decida instalar DoFinder y vuestra cajita de búsqueda y vuestras herramientas, ¿qué le aporta de diferencia? Bueno, teniendo en cuenta que Google lo ha cambiado todo, pero a partir de ahí, ¿qué le repercute montar un buscador avanzado como el vuestro? Hombre, mira, pues la respuesta corta es que aumentan las ventas mucho. Puede haber un 10, 15, 20% de aumento en ventas. Pero yo creo que es más interesante el por qué. Mira, estadísticamente te diría que entre el 10 al 30% de los clientes que entran en un e-commerce, depende mucho del e-commerce, pero puede haber entre un 10 a 30% de esos clientes buscan. Pero lo que es, a mí me resultaba impensable esto, es que un 15% de esos clientes que buscan, cuando buscan algo, lo que les decimos es, uy, no hay resultados en los buscadores estándar. No hay resultados. ¿Y qué ocurre? Pues que se frustran. Bueno, pues aquí no hay nada interesante para mí, pues me voy. Y lo más interesante es que esos clientes que buscan son clientes que compran de 2 a 4 veces más. Con lo cual, haciendo los números, a lo mejor el 40, 50, incluso 60% de los ingresos de un e-commerce provienen de gente que busca. Y si eres capaz de hacerlo un poco mejor, cualquier punto adicional de clientes que van a buscar contigo o que van a comprar un poquito más porque la búsqueda es mejor o porque van a encontrar cosas que tú les ofreces y puedes aumentar el ticket medio, pues acaba surgiendo entre un 10, 15, un 20% de incremento en ventas, que es una pasada. Pues espero que el ratito que nos queda, que según el contador, media horita de evento que nos queda. Media hora nos queda, sí. Y de hecho, ahora nos queda un live con ILOG, que es Logística en Canarias, y terminamos los lives. Ah, sí, los conocí en el evento pasado. Fantástica la idea, ¿eh? Pues sí, no, la cosa es que es como lo vuestro, que tanto tu servicio como el suyo se nombran y Logística levantan las orejitas. Sí, sí, sí. Me pasa tanto con vosotros como con ILOG, que sea, dice, cajita búsqueda o los viste en Canarias, las dos cosas lo petan. Y eres muy invitado al post after work en Zoom que hacemos a las 7 menos cuarto. Pero, Meral, muchas gracias, Emilio. De hecho, he dejado en chat la URL por si te quieras unir, que tanto tú como todos los asistentes estáis más que invitados. Muy bien. Gracias otra vez, Emilio. Un placer estarla contigo. Pues dame solo un segundito que invito a Javier a unirse y te bajo, y te bajo un medio segundito. Bueno, pues, a ver, ¿qué te he perdido? Si no, es que tengo un panel, porque vosotros veis la parte de usuario, pero es que mi panel de control tiene WhatsApp. Buenas, Javier. Muy buenas. Buenas tardes a todos. Pues, muy buenas tardes. Pues, como estábamos haciéndote el trailer de tu charla, de que cada vez que hablas de ILOG y del tema de logística insular, o sea, todo el mundo levanta las orejitas y las antenas y dice, ¿qué me estás contando? Pero, ¿qué me puedes contar? ¿Quiénes sois y qué hacéis? Pues, yo diría que lo básico sería decir, somos un operador logístico y de transporte. Bueno, pero somos un operador, somos logístico y de transporte muy raro. Yo diría que, básicamente, somos facilitadores de acceso a un mercado. Es decir, yo diría que aportamos una oportunidad importante de negocio. De hecho, hoy hemos venido aquí dispuestos a repartir 550 millones de euros. Las pocas cejas que me quedan las puedo... Sí, es como cuando hay el bote de la botería primitiva o tal, que dice que hay un bote, no sé cuánto mío, de hostia, y nunca compras. Pero dice, vamos a comprar. No, es que a mí no me toca. Yo la compro, pero no me toca nunca. Bueno, bromas aparte, sí es verdad que tenemos una parte del territorio español, que lo tenemos, en general, los e-commerce muy abandonados. Y luego nació con una vocación de universalizar y desarrollar el e-commerce a Canarias, en Canarias y desde Canarias. Es decir, atacando desde todos los flancos posibles, pero, en última instancia, provocando una normalización del e-commerce. De hecho, nuestros clientes, los e-commerce que trabajan con nosotros, y tenemos desde tiendas pequeñas a alguno que está en el top ten, venden a Canarias igual que venden en Murcia o venden en La Coruña. Tiene que plantearse algo diferente. Entonces, estamos en ese camino, pero, además, queremos darle un tinte a todo esto, un toque romántico. Es decir, nosotros hablamos de, siempre, yo digo, la parte crematística. Somos negocios, somos empresas y, por tanto, somos una realidad económica. Pero no hemos querido perder la gran oportunidad de que generar esa universalización del e-commerce en Canarias no fuese aparejada de otras vertientes, aparte de la puramente económica. Insisto, lo de los 550 millones, para que no se nos olvide. Es decir, que sí es una cuestión de... Y hay que decir que hay mucho e-commerce, que el problema que tenemos es que, como nunca han podido catar Canarias, pues dicen, pues no lo cato, no les duele porque no saben las cifras. Pero tú que las tratas, ¿de qué mercado estamos hablando que esos e-commerce pueden aprovecharlo con vosotros? Vale. Yo os hablaba de un importe de esos 550 millones que vienen de Aduro, ¿no? Es decir, en principio hablamos, primero, de parte del territorio nacional que no estamos atendiendo, cuando posiblemente sí estamos atendiendo un pedido que tengamos proveniente de Asia, por ejemplo, ¿no? Pero Canarias es un mercado, a diferencia de Ceuta y Melilla, que también tenemos desatendido, pero que no tienen una gran masa crítica, apenas un 86.000 residentes de media. Canarias tiene 2.200.000, 2.300.000 residentes. Eso representa el 5% de la población nacional y, por tanto, de vuestro crecimiento en ventas potenciales... Pero en cuanto a que no pueden comprar habitualmente a mi competencia, no es que sean 2.300.000 solo de usuarios. Es decir, no están comprando a mi competencia y me pueden comprar solo a mí. Eso es clave. Eso hace que estamos convencidos que el comportamiento y los datos que ahora os doy y os daré, así lo confirman, que el ratio media de entrega, de compra de los canarios en online estará por encima de su representación demográfica, de ese 5%. De hecho, tenemos algún cliente que nos ha dicho, oye, tengo determinadas referencias que mis ventas en Canarias representan el 9% del total nacional. Por eso digo que es un mercado muy importante, donde además llegan cada año 16 millones de turistas, de los cuales hay un porcentaje de cientos de miles de ellos que son turistas estables de larga estancia, con un volumen de compra estimado de 26 millones. ¿Cuál es el consumo en Canarias? En Canarias el volumen de compras online en 2019 ha sido de 1.780 millones. Bueno, pues una cantidad que no es despreciable, pero está muy por debajo del potencial que tiene. El Canario en servicios no tangibles, es decir, en ocio, servicios, turismo, la media, el volumen medio de compra está por encima de la media nacional. Eso nos da, es un buen medidor para decir, coño, pues esta gente quiere comprar, cuando tiene oportunidad lo hace y va por delante, va al principio de cabeza. Es que las visitas que me he hecho yo a Canarias, los pobrecitos los tenemos muy mal tratados. Claro, sin embargo, en bienes físicos, bienes tangibles, ¿vale? Es decir, la posibilidad de comprar algo que me lo traigan a Canarias están, a pesar de los maltratados, solo al 50% por debajo, que ya es mucho, es decir, van, se gastaron en 2019 536 millones. La gran noticia es, si conseguimos normalizar esto un poco, en el peor de los casos tenemos esos 550 millones, que son los 536, el doble de lo que ya hacen más los 26, que os recuerdo, de esos turistas estables ahí. Y lo que hay que ver es cómo lo repartimos, pongámonos de acuerdo. Pues para quienes estén interesados, ¿te ven en la mesa de logística o dónde estás más o menos? Estoy en logística. Solamente daros un último dato. El ecosistema, ¿vale? El censo de los presentes hoy en este evento, es un poco significativo de lo que ocurre en el e-commerce, ¿vale? De 128 asistentes hay 78 e-commerce, solo 29 venden a Canarias, 39%, y no venden a Canarias el 61,5%. De los que sí venden, el 95%, por ser un poco generosos, venden muy mal a Canarias. Seguro que no venden, es decir, da la posibilidad… Menos despacito le acaba de dar a los compañeros. No, quiero decir que básicamente, por ser fiel, básicamente lo que tenemos delante es una gran oportunidad y que os invito, sin duda, a la posibilidad nuestra. Yo creo que lo verán como… yo, palabra que creo que lo verán como eso. Con lo cual, a Javier, por fin, los que estéis interesados en logística en Canarias, me lo buscáis en la mesa de logística que os va a interesar muchísimo. Pues nos vemos, si quieren, nos vemos en el post-afterword en Zoom. Por supuesto, muchas gracias. Vale, hasta ahora. Y a todos comentaros lo que os comento. Terminamos la parte de los live ahora, al evento le quedan 20 minutos, que podéis haciendo networking, charlando, moviendo de mesa, lo que queráis, teniendo reuniones privadas a la segunda planta. Pero en el chat habréis visto que he compartido una URL de Zoom para que os podáis conectar a partir de dentro de unos 5 o 10 minutos. En los cuartos os podáis entrar en la sala de Zoom, que estaré ahí yo como anfitrión y tendremos ya momentos mucho más distendidos para hablar más tranquilamente. Con lo cual, os espero quien queráis en el post-afterword y que tengáis muy buen networking los 20 minutos que nos quedan. Saludos.